Abrimos este programa especial de Gaming Room desde la Big Conference, efectivamente, aquí, en el Euskalduna. Y vamos a abrir, precisamente suaves, no. Vamos a hablar con Ana Guxens, que es Senior RPG Designer en la Arena Studios, que como bien sabréis, son desarrolladores de Baldur's Gate 3, que ha ganado, por cierto, el GOTY en los Game Awards. Buenas tardes, Ana. Buenas. Antes de nada, enhorabuena por el premio y por todo el resto de premios y nominaciones que habéis recibido. Bueno, quería empezar haciéndote una pregunta un tanto curiosa, que de hecho hablábamos de esto ayer fuera de cámaras, y era las características y habilidades que tiene que tener un Senior, en este caso RPG Designer, que es tu caso. Es complicado esta pregunta, porque RPG Designer es como el rol más abstracto que hay en la Arena, quizá ahora mismo. En nuestro caso es independencia del director. O sea, nosotros lo que hacemos es llevar la visión del director a las regiones del juego, ¿sabes? O sea, suplir por él, ¿sabes? Quitarle un poco de la carga que lleva encima. Entonces, como más independencia tengas, como más alineado ya tienes de él, ¿sabes? Que no tiene que llegar a cambiar cosas directamente, porque tú ya entiendes la visión y ya puedes cambiar las cosas directamente. En nuestro caso sería un poco tirando hacia allí, ¿no? En tema de responsabilidad, cuántas responsabilidades puedes manejar, cuántas regiones, ¿sabes? A la vez como de importantes para la historia principal son. Tiraría un poco hasta este sentido. Claro, a fin de cuentas tienes que tener una toma de decisiones y una capacidad de toma de decisiones un poco importante, ¿no? Ahí está. Te quería preguntar acerca también del desarrollo propiamente del juego. A fin de cuentas es un juego enorme, tiene muchísimas horas de contenido. Uno de los comentarios que más alaban el fandom del juego son las más de 50 millones de líneas de texto. Estoy seguro de que lo has oído. Entonces, te quería preguntar cuánto tiempo habéis estado ideando y posteriormente desarrollando el juego. Mucho, mucho tiempo. Todo el juego entero creo que fueron seis años, ¿no? Dijo así. Yo solo entré en Larian hace dos años, así que solo te puedo hablar como de mi periodo, ¿no? Pero sí, todos los dos años han estado a saco haciendo el juego, ¿no? Hasta arriba, hasta arriba. Sí, ya te digo, para crear una nueva región, por ejemplo, son tranquilamente dos o tres meses de diseñar el contenido en papel y cambiando. Iteramos muchísimo. O sea, cambiamos muchísimo las cosas hasta que estemos contentos con lo que hay, ¿no? Y lo hacemos en la manera más barata que es en papel, ¿sabes? O sea, vas proponiendo ideas, vas mirando si funcionan, si no, y vamos cambiando, adaptando, cambiando, adaptando. Es un montón de tira y afloja con todo el equipo, ¿no? Vale, yo propongo algo, entonces hay feedback de los demás RPC designers, de los narrativos designers, de los writers, del director. Todo este feedback se tiene que tener en cuenta para tomar la decisión, esto es bueno, esto no es bueno, ¿no? Al final, claro, el director tiene la última decisión. Pero si, como más alineado, ya sepas a qué es lo que queremos decir, más rápido vas a crear este nuevo contenido, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, sí, tardamos porque cambiamos muchas cosas hasta que estemos contentos. Y también una vez ya está en papel, ¿no? Pues lo ponemos en juego que nunca se traduce al 100%, ¿sabes? Realmente, claro. Entonces, claro, también empiezas con algo muy esquelético, que, digamos, que solo la base más básica posible de lo que puedes hacer está en el juego, lo juegas, ¿vale? ¿Es divertido? Sí. ¿No es divertido? Ostras, pues lo cambiamos ahora, que es un esqueleto, que no cuando ya hay 400 assets, 3 cinemáticas, no sé qué, ¿sabes? O sea, entonces, se tarda porque iteramos mucho. Pero una vez ya tenemos algo allí que decimos, vale, esto es guay, esto es divertido, le damos a full fuego y se tira para adelante, vale, ¿cómo le damos robustez? ¿Qué assets necesitamos todos? Todas esas cinemáticas que vengan, todos los diálogos se van creando y ya lo que vas cambiando ya es más los detallitos, ¿sabes? El feeling, así, quizá te viene algo que no se entiende lo suficiente, ¿vale? ¿Cómo podemos ser creativos para que se entienda, cambiar las cosas, pero sin volver a la tabula rasa, ¿no? Entonces, trabajar un poco así, pero sí, sí, es complicado. Claro, supongo que habéis tenido infinitos brainstormings. Sí, sí, sí. Y apuntarlo todo. ¿Sois muchos en el equipo para tomar estas decisiones? ¿En qué sentido? ¿Más el equipo de worldbuilding, o sea, de crear contenido de historias? ¿En la cantidad de departamentos a la hora de pensar en la idea principal del juego? En la idea principal, pues, somos sobre todo los directores, están los escritores, están RPG designers, narrative designers, sería más hacia este lado, ¿no? Entonces, el equipo serían, no sé cuántos somos ya, hay bastantes writers, tenemos RPG designers, somos más poquitos, somos 4 o 5, me parece, 5 o así, sí, quizá unas 20 y pico personas o así. Aproximadamente. Pero ya te digo, es muy aproximado porque depende de en qué estado esté y todo eso, esto sería como la más inicial, ¿no? Has dado antes una charla sobre diseño narrativo en el Baldur's Gate 3, después, lógicamente, de todo lo que ha recibido y después del éxito mundial que ha tenido. Y precisamente de ahí he sacado ciertas cuestiones que me gustaría que nos comentases, como por ejemplo, has comentado el nivel de impacto que tiene el propio jugador en la narrativa. A fin de cuentas es una narrativa súper extensa, como decíamos, un juego con muchos árboles, muchas ramas, ya te preguntaré luego acerca de eso. Pero como tal, ¿qué impacto real tiene el jugador con la narrativa para que diga, vale, siento que mis decisiones importan, siento que estoy teniendo impacto en lo que es el gameplay? Bastante, espero, vamos. O sea, cuando creamos el contenido lo creamos ya con el jugador al centro. Ya te digo, en todas estas iteraciones de papel que vamos haciendo, si el jugador no está ahí, se va a la basura y creamos otras, ¿sabes? Esta es la parte de iteración, ¿no? Si lo voy leyendo, siento cuando estoy leyendo una historia o esto que yo puedo tener impacto aquí, ¿no? Es este espacio vacío, siento que puedo entrar en este espacio vacío y rellenarlo yo con un rol y cambiar las cosas, ¿no? Y que sea relevante, claro. Exacto, que yo pueda cambiar las cosas es lo más importante. Y que yo pueda construir esta fantasía, ¿no? De qué tipo de personaje quiero ser, puedo jugar de esta manera o de esta otra. Entonces, si esto es lo más importante, si no hay espacio de decisión, esta situación no avanzará, no va a llegar al juego. Claro, quiero suponer que lo ideáis como una especie de escena de cine en el que uno de los huecos que queda tiene que ser el jugador. Si el jugador no hace nada, por poner un ejemplo, una cinemática de inicio de GTA en la que sencillamente tu personaje con cabeza unicornio está ahí quieto, eso lo descartáis y optáis más por algo en lo que tenga más relevancia, más impacto. Sí, en general sí. Sí que hay momentos de historia, ¿no? Que tenemos que contar una historia principal, pero a lo máximo posible todo lo que genera juego, ¿sabes? Interacción, todo lo que genera impacto queremos que el jugador sea el centro. En los momentos de decisión, que entiendo que hay unos cuantos, porque las ramos de decisión también son tela, ¿cuánto tiempo tiene el jugador para tomar una decisión como tal que pueda ser más crítica? Porque supongo que habrá decisiones más críticas que otras también en determinados casos. Pero en un momento en el que el jugador tiene que tomar una decisión, mencionabas antes en la charla, no es spoiler, no os preocupéis, no es spoiler, es de acto uno, no es spoiler, el jugador tenía que tomar una decisión con Sasa, que es el goblin que mencionabas, si quiere matarla, si quiere liberarla, si quiere matar a su captador, si no quiere hacer nada, si tan solo quiere observar, ¿cuánto tiempo obtiene el jugador para decir, vale, acabo de decidir esto y ejecutarlo? ¿A qué te refieres de tiempo real, de cuánto está jugando? Bueno, en el caso de Sasa, por ejemplo, está en el diálogo mismo, que puedes intentar negociar, cuando llegas ves la situación, puedes intentar apaginar los ánimos y, claro, los diálogos esperan a que escojas tú una opción, entonces en este caso... No le ponéis un timer. Claro, no hay el timer de se va a morir ahora, corre, corre. No, tienes todo el tiempo del mundo durante el diálogo, evidentemente si te vas, también es una decisión largarte, entonces las consecuencias pasan. También si decides salvarla, eso no quiere decir que al cabo de los segundos te la quieras matar en gameplay, porque también es válido, ¿no? Entonces no presuramos por tiempos, digamos, tienes tres segundos para hacer esto, no, intentamos dejar al máximo el espacio para que tú puedas interaccionar a tu ritmo con lo que quieras. ¿Y hay realmente decisiones más críticas que otras? ¿Unas que pueden afectar más a un porcentaje de la historia o unas ramas que dividan más que otras? Claro, yo diría, uy, historias de la historia principal, cosas de los compañeros, ¿no? Los companions son muy importantes para desarrollar la historia, pero ya te digo que lo mismo a mí me importa muchísimo Karlak, pero otra persona la mató en acto uno y no hay Karlak, no hay Karlak, entonces, ¿cómo de importante es? Depende de ti, ¿qué es lo que tú consideras importante para tu propia historia? Uno también de los retos que mencionabas que teníais a la hora de desarrollar el juego y que estáis teniendo por lo general prácticamente todos los developers de este género y de muchos otros también, es la libertad que obtiene el jugador también a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. ¿Cuánta libertad tiene en el Baldur's Day 3 y cómo se limita para que no rompa el juego? ¿O rompe el juego? Sí, al final tienes un número de, bueno, le llaman tools como herramientas, ¿no? Tienes juguetes al final, ¿no? Tienes el número concreto de herramientas que te las damos y tú puedes luego montarlas como quieras, ¿no? Como hacer legos, tú tienes las piezas y las vas montando al final. Entonces, hay mucha libertad en lo que puedes crear, lo que puedes interaccionar y hacer, pero al final las piezas que te damos son las piezas limitadas que ya te hemos dado. Son las que son. Claro, las clases que tienen, los hechizos que tienes, son muchos, pero son limitados también, ¿no? Entonces, ya sabemos qué piezas tienes para construir y con esto te damos la libertad de hacer lo que quieras con todo lo que te hemos dado. Claro, y también está la otra gente que, por motivos que todos desconocemos, se dedican a romperlo al más puro estilo extraño, digamos. ¿Cómo lidiáis también con eso? Porque supongo que habréis tenido publicaciones de Reddit, de Twitter, de todas partes, con... Lo miramos. Pero, sí, a ver, es un poco, si lo has roto porque te creías súper inteligente y lo que has hecho es válido, tiene sentido, al revés, lo queremos soportar, ¿no? Queremos en plan de, ostras, realmente has sido muy listo, has hecho esto, que no se nos había ocurrido ni hasta nosotros, venga, intentamos apoyarlo, ¿no? Hasta un mini premio has descubierto de una manera loca. Toma un logro de esto o algo. No, pero también al revés, ¿no? Si lo que has hecho no es divertido y es que es válido, ¿no? Dices, vale, he sido muy listo, he intentado hacer esto, pero me ha roto el juego. Esto es frustrante, esto no mola. Entonces, esto es lo que queremos arreglar, ¿no? Intentar soportar. Entonces, está muy guay que sean creativos en crear las cosas. Y romper el juego. Si te lo pasas bien, si genera diversión, perfecto para ti. Al final, es tú también que tienes la intención de romper el juego, ¿no? Eso es lo que decimos. Tú ya sabes dónde te metes un poco. Y entonces lo que queremos hacer es, sobre todo, soportar lo que es divertido. Y si lo rompes y es divertido, perfecto. Si lo rompes y realmente es frustrante o crea algo muy negativo, entonces miramos un poco más allá, ¿no? Es algo que realmente te has puesto a romper por romper y tal. Bueno, pues quizá te lo has buscado un poquito, ¿no? Pero al revés, si es algo que es realmente muy creativo, que tiene sentido, pues lo queremos apoyar y soportar. Me está recordando lo que me comentas a cuando se hacían las reviews del Tears of the Kingdom. Del tan hablado Tears of the Kingdom, al que le habéis robado efectivamente el GOTY completamente. Muy buen juego, muy buen juego. Precisamente porque una de las cosas que implementaron de cara del Verse of the Wild al Tears of the Kingdom, de la primera entrega a la segunda, fue el hecho de que efectivamente se dieron cuenta que romper el juego era el juego. Entonces, así como en el Verse of the Wild había ciertas limitaciones y demás, era un mundo abierto y tenías muchísima libertad, pero no tenías tanta. En el segundo dijeron, esto es lo que quieren los jugadores, esto es lo que les vamos a dar. Y doy por hecho que vosotros, a lo mejor puede que no, en parte hayáis tomado, digamos, ese punto que dieron los Tears of the Kingdom y habéis dicho, oye, ¿por qué no? Nosotros también vamos a implementarlo. A ver, si has jugado más juegos del Arian, ya siempre ha sido bastante así, ¿no? El Divinity ya, por ejemplo, ya creaba estas bases, ¿no? Tenías un montón de superficies, vale, si tengo agua y le tiro electricidad, ¿se va a electrocutar? Sí, tiene sentido, ¿no? Es divertido. Entonces, ah, pero la sangre quizás líquida también. Ah, pues la sangre también se electrocuta, ¿no? Venga. Empezamos a crear todos estos sistemas que tienen sentido, son divertidos. Y sí, realmente mucha parte de la diversión vemos que está allí, así que definitivamente es algo que continuamos, ¿no? Es muy divertido de ser creativo y liar la parda y todo eso. Con tantísimo contenido que tiene el juego, ¿cómo priorizáis las ramas de desarrollo? ¿Cómo decís, vale, no vamos a quedarnos aquí porque estamos yendo muy al detalle, estamos yendo muy a lo secundario, queremos seguir por donde tenemos que ir, esto lo podemos cortar aquí, por ejemplo. ¿Cómo priorizáis? Sí, a ver, nosotros ya te digo, todo empieza en papel, ¿no? Entonces ya tenemos en mente de qué contenido habrá en cada zona, en cada parte del juego, ¿no? Entonces ya sabemos, ya internamente ya priorizamos, ¿no? Este contenido es alta prioridad, este contenido es más baja prioridad. Entonces, desde el principio de todo, ya desde que estamos escribiéndole a un papel, ya sabemos qué peso tendrá dentro de la historia y dentro de la narrativa cada porción, ¿no? Digamos, entonces ahí ya ajustamos, pero eso no significa que algo menos prioritario se corte, porque quizá cortamos simplemente una rama de lo más prioritario porque no está aportando nada, realmente no había mucho impacto, entonces ¿para qué la quieres? Entonces, es más juzgar de cómo de divertido es, qué impacto tiene y cómo beneficiará el juego, ¿no? ¿Qué parte es la que beneficia más la experiencia en total? Eso puede que un apartado secundario digáis, sí, esto tiene mejor pinta de lo que tiene esto otro para el jugador, vamos a quedarnos con esto y vamos a descartar aquello otro, a pesar de que aquello otro era la línea principal y esto es algo más secundario. Bueno, no tampoco. O sea, claro, las cosas principales están ahí por una razón y ya las trabajamos por ello. Pero es más el contenido en sí, ¿no? El cómo lo comunicas, ¿sabes? Teniendo en cuenta la libertad que tiene el jugador que hemos mencionado, ¿qué recursos tiene? Y esto te lo han preguntado en la charla también en el posterior. ¿Qué recursos tiene el jugador en caso de que la lie? ¿La ha liado muchísimo? ¿Ha matado a todo el mundo que no tenía que matar? ¿Se queda sin misiones? ¿Qué hacemos con eso? Sí, nosotros lo que llamamos el N plus one, ¿no? N más uno, que siempre tenemos al menos una manera para cubrirte si la has liado parda. Entonces siempre hay una manera de solucionarlo de, ostras, es que no tengo el spell, no puedo saltar alto. ¿Cómo llego en esta sala si no tengo para abrir ganzúa, ¿sabes? O no tengo fuerza para romper la puerta, ¿vale? La llave estará en algún sitio seguro y la puedes encontrar y no hay problema. Entonces siempre hay este más uno, ¿no? De, vale, no tienes absolutamente nada para continuar. Siempre hay un fallback. Te damos algo, te damos algo, ¿no? Algo por ahí. ¿Es posible jugar, y esto te lo digo como persona que adora el universo de D&D, pero no se ha metido nunca por miedo, por la cantidad de contenido que tiene? ¿Es posible jugar a Baldur's Gate 3 sin tener ni idea de Dungeons & Dragons? Sí, por favor. No, que no os dé miedo. Es eso. La gracia de estos juegos es que al final estás contando una historia y la historia es válida. No necesitas saber nada, ¿sabes? Porque al final te acompañamos en este recorrido y si algo sale mal, la historia continúa y es chulo. Es tu propia historia, ¿sabes? No buscamos la percepción, no tendrías que buscar la percepción, sino más que nada vivir en el rol y ponerte inmerso en esta historia y continuar adelante. No tienes por qué saber los sistemas en absoluto porque ya te vamos introduciendo poco a poco y además no tienes que masterizar, o sea, ser un máster de los sistemas, ¿sabes? Para poder jugar tranquilamente. ¿Cómo descubrís vosotros las opciones que puede haber en el juego? Opciones de, vale, esto puede romper el juego para bien, esto puede romper el juego para mal, a fin de cuentas. Supongo que como todos, por lo general jugamos el juego de manera no lineal, pero sí de la manera que hay que jugarlo. Claro, luego está la gente que se dedica a romper juegos y demás que ya hemos mencionado antes. A mí me gusta mucho testear con los juegos, a mí me gusta mucho buguear juegos. Por lo general en beta testing, para que los desarrolladores también lo sepan. Pero ¿cómo lidiáis con eso de cara al juego final, al producto final? A ver, nosotros conocemos nuestro juego, entonces por entrada ya sabemos los usual offenders, ¿sabes? Las cosas que suelen romper las situaciones, ya las tenemos clichadísimas, entonces vamos a buscar, a testear estas cosas concretamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también somos nosotros que vamos a jugar, o sea, nosotros jugamos muy a menudo, ¿no? Nuestro propio juego. En mi trabajo básicamente estoy yendo al mismo sitio mil veces a la semana para ver, vale, ¿y qué pasa si hago esto? Le pongo un poco la mente de Gremlin de, jejeje, ¿y si hago esto? Y es como, ah, no, no me lo, no tiene soporte. Escuchad chicos, ¿qué tal si le añadimos también un poquito de reacción aquí? Entonces, sí, somos nosotros, somos nuestro equipo de QA, que es maravilloso, nuestros playtesters que también son maravillosos. Y realmente todo el equipo también, o sea, sí, que cualquier persona de cualquier departamento está jugando y dice, oye, aquí no tenemos esto, estaría guay. Y decimos, ah, pues sí, venga, lo hacemos, ¿sabes? Entonces, es muy colaborativo, hay mucha gente que pasa por el juego y también tenemos, ya controlamos un poco las típicas cosas que van a pasar, ¿no? Aún así, es un juego enorme, hay millones de cosas, se nos pasan cosas seguro, entonces también vemos, ¿no?, lo que los jugadores están haciendo y entonces reaccionamos un poco a eso. La complejidad del tamaño. Y para terminar, tengo la pregunta del público, tengo la pregunta bonus del público, que es de mi amiga que le tiene 120 horas, no se ha pasado la línea principal. Tremenda. Literal. Un saludo a Alicia desde aquí. Y es que me ha preguntado, ojo, que no sé tampoco si me lo puedes decir, pero yo te lo voy a preguntar igual. Dragones y Mazmorras, supongo que sabrás, va a sacar una nueva edición 5.5. ¿Tenéis planeado, esta es su pregunta, tenéis planeado, en caso de sacar un nuevo Baldur's Gate, una nueva IP, actualizaciones, DLCs o lo que sea, cambiar a esa versión, perdón, o mantener la 5, que es con la que habéis desarrollado el 3? Bueno, pues no tengo ni idea, lo siento, no sé, o sea, primera, no puedo hablar de cosas del futuro, realmente, y otra, sinceramente, no tengo ni idea, así que, cosas de que ya se sabrán. Bueno, pues en una futura entrevista te lo preguntaremos, como te tengamos. Muchísimas gracias por estar ahí con esa otra semana.